La mirada indiferente de la gente no puedo evitar Miseria tras miseria hay, miseria tras miseria hay Y algunos nacen para morir, condenados al encierro Y condenados a seguir así, mis puños cerrados ya están agotados No puedo seguir, ay, 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 ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así, dolor de alma, dolor de pena, triste condena Ya no puedo seguir así, las penas que llegan profundo al corazón Parece no tener canción, ni tampoco solución Pobreza, dolor, triste la condena, triste su razón Ay, 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 ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así, ay, 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 ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Eso es Vivimos hoy dentro de un país absolutamente controlado Por quienes les acomode y les conviene la injusticia La injusticia intrínseca incrustada en el plano esencial de nuestro propio entendimiento La brecha crece Y el capital unido a nivel de la dominación hace cada día más difícil poder explicar este mundo inexplicable Para ello, han decidido armistrar nuestras conciencias Para poder disfrutar del dinero acumulado Dinero que salva pobreza, dinero que salva miseria Dinero que descansa sobre la represión, la discriminación, el control y la intolerancia Y en el completo manejo de quienes aprueban, avalen y justifican esta mierda de sistema Dolor de alma, dolor de pena, pena Dolor de pena, dolor triste condena Si la vi, la vida que nos ha tocado Dolor de alma, dolor de pena, pena Si la vi, la vida que nos ha tocado Dolor de alma, la vida que nos ha tocado Dolor de pena, dolor de alma La vida que nos ha tocado Ay, 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 ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Ya no puedo seguir así Escúchalo Ya no puedo seguir así ¡Gracias por ver el video!